Hoy se sabe también que todos los estadios de desarrollo pueden transmitir la enfermedad de Chagas. Y Chagas está la segunda en la lista de las enfermedades tropicales negligenciadas y está en tercer lugar de las enfermedades parasitarias. México es en el tercer lugar de clasificación mundial con respecto de Chagas. La expansión avanza. También tenemos casos en Alemania.